¡Filha! ¿Qué estás haciendo aquí? Vim te ver. Expliquei a la señora lo que sucedió. ¿Está bien, mamá? ¿Por qué vi Alessandro salir de aquí? ¿Por qué vino? Para saber de ti. ¿Por qué no estará en paz hasta encontrarlo? Por favor, no diga a él que vine aquí, ¿sí? No quiero que sepa nada sobre el Heitor y yo. No. No lo diré. Pero no por ti. Y por él. Porque lo mejor que puede suceder para un hombre como Alessandro... Es olvidar de alguien como tú. Mamá, por favor, no diga así. Sé que debería haber dicho que el Heitor y yo nos enamoramos. Pero yo estaba con miedo que no entendiera. ¿Y cómo hubiera entendido que mi hija, la que apesar de todo... Yo pensaba buena. Estaba metiendo con el noivo de su mejor amiga. Má, me dice como si hubiera planejado. Pero no fue así. El Heitor y yo nos separamos más de una vez. Pero nos enamoramos de verdad. Roby, inventa otra historia. Porque no acredito. Ay, mamá, no diga eso. Yo sé que no debería me apaixonar, pero sucedió. Pero no te preocupes. Yo dije que iba a hacer las cosas. Y mira... Yo estoy casada. Yo estoy casada. Mamá. Me casar con el Heitor fue la mejor cosa que me sucedió. Y no es solo mi vida que va a cambiar. Y no es solo mi vida que va a cambiar. Toma. Son remedios para la señora. Para un año. Y no va a necesitar más trabajar. Va a vivir bien. Porque el Heitor y yo... Vamos pagar todas las despesas de esta casa. Toma, mamá. Seguí, Roby. Te desconheço como mi hija. Para mí... Es como si estuviera muerta. Me perdoe, mamá. Te amo. No, Roby. Solo te gusta de ti misma. Puedo haber cometido un error. Un error? Abrí. Uf, lo terminaron. Ahora arrancamos la vida. ики, tu tenía una familia que te amaba. Un hombre maravilloso como Alessandro. De quien tu también gustaba. Y eso... ¿E aronozó...? Por qué? Por dinero suyo. Mamá, butanza seguro como el ná aby vivir sin dinero. ¿Puedo retirar el noivo de la amiga que te ayudó tanto? No. No era una manera de conseguir. Me da pena, Ruby. No puedo creer que sea mi hija. Que tenga mi sangre. ¿De qué me sirve llegar aquí con presentes, con dinero? Si lo que me hace feliz es la tranquilidad de saber lo que hice de mis hijos. Gente de bien. Mamá, sin dinero nadie puede vivir. Sai, Ruby. Viaje por todo o mundo. Se encha de joias, de luxo. Pero eso de que disfruta ahora. Va a llegar un momento en que se transformará en su propio inferno. Mamá, no quiero ir. Tenemos que conversar. Sai, Ruby. Você e eu não temos mais nada para conversar. Ela se casou. Para mim, se juntaram. Você acha que ela se casou? O noivo que é a Ruby? Ela apareceu. Está ali. Eu não sei. Saia! Não é bem-vinda nesta casa. Mamãe, por favor, eu estou embora. Vai embora. Como você deve? Não, Rosario, me deixe explicar. Você e eu não temos nada para conversar. Por favor, me escute apenas. Como pode pedir para escutar? Depois do que fez a minha família? Vão embora os dois. Eu não quero ver vocês dois nunca mais! Ouviu? Nunca! Como ela tem coragem de falar? Tem muita cara de pau. Tem muita cara de pau. Tem muita cara de pau. Pelo menos que não está aqui. No, no, no.